Música Innovar con alimentos, sabores y productos poco comunes en el mercado es una de las apuestas de Delicias El Tesoro. Se trata de una empresa del oriente antioqueño que con base en fórmulas y productos ganadores conquista el mercado antioqueño. Emprendiendo historias de vida empresarial. Universidad Pontificia Bolivariana, nuevo edificio de formación avanzada. La UPB se transforma para ti. Conócelo. La comida gourmet no solo gana cada vez más adeptos en el mundo, sino que además se convierte en una alternativa de alimentos más saludables y nutritivos. Con esa base nació Delicias El Tesoro del Oriente Antioqueño, una empresa que cría y comercializa escargots, es decir, caracoles. Para una persona que lo consume es un producto bajo en grasas, muy bajo en grasas, de un sabor delicioso, de un cultivo realmente fácil. Tenemos la ventaja con los del exterior a que nosotros los podemos cultivar durante todo el año, que es un valor agregado para nosotros. Lo podemos tener disponible en cualquier época. Ellos por las estaciones están limitados por eso. Esa es precisamente una ventaja para la industria de escargots en Antioquia. Sin embargo, se requiere unión para poder competir activamente en mercados internacionales. Mientras no nos agrupemos, pues yo creo que ninguno de los productores solo es capaz de formar el volumen que se necesita para la exportación. Pero algunos de ellos ya están con registro de la FDA para Estados Unidos. Sé que están en proceso también para Panamá, consiguiendo los registros y las licencias que ellos exigen para poder exportar. Pero yo creo que vamos por el camino indicado. Caracoles en diferentes presentaciones, tortas, postres y mermeladas gourmet son algunos de los productos que comercializa esta empresa del Oriente de Antioquia.